Bueno, Rufino, franquiciado de Goya, del centro de Madrid, en el Corte Inglés, ¿el qué diferencia el Vato de otras franquicias con el mismo concepto? Yo creo que hay pocos centros de lavado que tengan, digamos, soporte en diferentes comunidades autónomas y prácticamente, pues, casi, casi, digamos que se va expandiendo hasta el punto en el que podamos llegar a estar en todas. Sé que todavía hay alguna humildad en la que posiblemente no hay otro centro, pero poco faltará para que, digamos, no ocurra esto, debido a que, bueno, pues, digamos, soporte tanto para la policía como para los trabajadores, si esto es lo que hace, es que siempre, pues, siga todo hacia adelante, ¿no? Que todo vaya creciendo. Yo, la verdad, que como trabajador, cuando entré aquí en Albato, tenía tanto antes de entrar como a la hora de entrar, tenía muy buenas expectativas de la empresa. Y todo porque yo iba mirando en internet también poco información sobre la empresa y la verdad que tenía muy buena pinta. Ya sin conocerla. Hay confianza de la marca, tanto como trabajador como para franquiciado, ¿no? Eso es, eso es correcto. Muy bien. ¿Qué tipo de apoyo y formación facilita Albato a un franquiciado? Principalmente, tanto si fuera un trabajador como si fuera un franquiciado, tuve el soporte de, de un, digamos, un know-how, un cómo se hacen todas las gestiones, cómo se hacen, o sea, desde cómo se aplican los servicios, cómo se reacondicionan los vehículos, a cómo se puede, digamos, hacer un pedido de lo que necesitas. O sea, siempre tienes toda la información necesaria. No hay alguna gestión que no sepas cómo realizarla. Tenemos un soporte, digamos, una aplicación en la que podemos estar constantemente, pues, consultando las dudas que podamos tener del trabajo, de cómo poder atender a los clientes, cómo mejorarnos como trabajador. Ya no solo como trabajador, sino también como persona. Yo también. Hay cosas que te sirven para el día a día y no solamente para la jornada laboral. Es disciplina, sobre todo. Yo creo que es eso, porque, digamos, que te marca unas pautas desde cómo empezar desde el cero, o sea, conoce un poco la empresa, aprende a cómo hablar. Hay momentos en los que a lo mejor no sabemos expresarnos adecuadamente y, digamos, son cosas que hay que ir corrigiendo. Pues, hasta en eso, digamos, que hay un vídeo o una información, digamos, para tener una referencia y poder compararlo con lo que uno hace día a día y poder mejorar, por lo tanto. Tienes un know-how y una metodología muy marcada, ¿verdad? Para que no te desvíes y no te pierdas y te vayas al camino más largo, ¿verdad? Y se va a hacer el inicio. Claro. Y luego también tenéis unas personas, unas managers, ¿verdad? De área. También nos dan el soporte diario para que ese camino sea más fácil. Desde luego que sí. Cualquier cosa que necesito, tengo a las chicas de marketing que, bueno, cualquier cosa que necesite están ahí para ayudarme. Y la verdad que es un apoyo... Vamos, nunca te sientes solo, digamos. Genial. ¿Te parece suficiente la formación que se te brinda a ti y al equipo? Yo creo que sí. A mí me ha servido muchísimo. A mí la formación que ha adquirido mediante Albatrix, mediante tanto los formadores que me han formado, todos los vídeos que he escuchado, tanto de Alicia y de Hernán, son vídeos motivadores, vídeos en los que te hace pensar un poco el por qué hacer las cosas. Entonces, yo creo que si estás en una empresa en la que puedes sacar un provecho o tienes unas facilidades que no tienen otras empresas. O sea, nosotros tenemos unos productos que son muy buenos y yo cada vez me doy más cuenta. O sea, es difícil no progresar. Si no progresas es porque no quieres, pero teniendo las herramientas, digamos, los productos, es imposible que un resultado, un servicio salga mal. O sea, en algo se falla si pasa eso. Y siempre se puede corregir para que no pase. Y cuando hablamos también de formación, bueno, aparte de que tú empezaste como empleado de un franquiciado, luego empleado de Albatrix, tú fuiste ahora franquiciado propio, o sea, tu propio centro. Y también es verdad que has brindado hasta ser formador para otros franquiciados, ¿verdad? Sí, es cierto, sí. Sí, sí, sí. Para que vean un poco cómo la marca hace que se integren dentro del conocimiento de nuevos franquiciados a un franquiciado que ya está dentro de la casa. Yo, desde luego, que en esta empresa es donde más he podido crecer, tanto a nivel personal como a nivel laboral. He podido, o sea, te dejan que demuestres qué es lo que eres capaz de hacer y lo tienen en cuenta, que no es muy habitual, aunque duela decirlo en varios trabajos. Aquí te valoran desde el minuto uno y si hacen bien las cosas, pues el día de mañana tendrás tu recompensa. Lo que siembras, lo recoges. Así es. Vas a tener que tener sacrificio, vas a tener que pelear por ello, pero desde luego que no es en vano, no es en vano. Ya entrando como trabajador, nunca imaginé que iba a poder llegar hasta tener la franquicia y a día de hoy, pues, cada día que abro el centro, pues, pienso en ello y es una alegría. Es una razón por la que venir, tengo los días a abrir y lo seguiría haciendo, desde luego. Ya tu siguiente paso es ser base escuela, ¿verdad? Poder lograr que Begolla pueda ser base escuela, que tenga su placa. Así que, bueno, vamos a luchar por ello. Muy bien, muy bien. ¿Estás feliz en Albato? Sí, yo creo que se me nota. Yo estoy muy feliz. Pero desde que entré como trabajador, era una empresa que se preocupaba mucho por los trabajadores, el de recursos humanos siempre te podía echar un cable con alguna necesidad y ya no solamente por el trabajo. Si tenías alguna dificultad personal, te escuchaban y eso, pues, la verdad que ayuda mucho. Yo le debo mucho a esta empresa por la parte, digamos, del valorar a los trabajadores porque yo creo que nunca me había pasado en el que una empresa, digamos, te pueda llegar a valorar y a poder elegir o gestionar a partir de ello. Muchas empresas solamente ven a los trabajadores como números. Y aquí, sin embargo, pues, tenemos un grupo en el que estamos todos los trabajadores como una familia y podemos comentar todo. O sea, la verdad que esto es algo muy bueno y muy bonito. Ser muy transparente. Es verdad que tanto los trabajadores de los propios también de los franquiciados, los propios de Albato, de los centros, también es verdad que todos estamos en una comunidad, en un grupo, donde todos colaboramos, aportamos fotos, ideas, soportes. Pues a lo mejor tenemos que decir, ¡ay, cómo quito esto de la puerta o del cristal! Pues sabemos que entre todos puede venir la contestación de las Palmas, de Valencia, de Madrid, de Barcelona, ¿verdad? Claro que sí. Estupendo. Yo creo que eso es una cosa que da un, digamos, un... porque siempre vas a tener a alguien con el que poder compartir una duda y que te pueda solucionar, o sea, en la que no sepa qué hacer. No, no. Un asesoramiento, aunque sea de un compañero, de un trabajador, que te lo va a decir de corazón y no te lo va a decir para que lo hagas mal o que... La verdad es que esta es una familia que cada vez va creciendo más y yo como fanquiciado... Y esta familia está llena de grandes buenas personas. Creo que cuando alguien es muy buena persona, sigue dentro y está aquí y estamos todos, ¿verdad? Sin complicaciones, sin malos rollos, porque eso, al fin y al cabo, dura poco. El mal rollo y no hay que provocar un malestar, sino estar felices, estar bien, estar a gusto, atender al cliente de una manera de 10. Es que es lo mejor, crear sensaciones en personas, experiencias, que es un trabajo en el que, si lo hacen bien, pues marcan mucho en la vida de las personas. Al fin y al cabo, el coche es nuestra segunda casa y hay que cuidarlo también. Y al vato, desde luego, que te dan muy bien las pautas para que cada cliente que pase por el centro salga satisfecho. Genial, profino. ¿Qué le recomiendas a los futuros fanquiciados de al vato? Le recomiendo que, digamos, la metodología de la empresa sea como su referencia principal. Porque a partir de ahí creas tus cimientos para poder ir creciendo. Entonces, si te falta alguna información o no la respetas, puedes llegar un momento en el que te perjudique. Yo creo que lo mejor es conocer bien cómo los centros que ya están abiertos han llegado hasta lo que son a día de hoy. Que simplemente el que hasta día de hoy esté funcionando desde X años, yo creo que es algo que tenga que valorarse como para escuchar qué es lo que han hecho estas personas para conseguirlo, para que por lo menos los nuevos fanquiciados puedan mantener su centro también abierto porque es posible. Hay que valorarse como trabajador, como personal washer. Nosotros, con todos los cursos que hacemos, digamos que tenemos que valorar a la hora de implicar a los clientes, los servicios, todo tenemos que tenerlo en cuenta. No menospreciarnos. Aunque hayan clientes que piensen que es caro, no es caro porque nuestra mano de obra no se puede decir que es cara. Nosotros trabajamos muy a conciencia y todo lo que hacemos ha sido estudiado previamente. Por eso mismo digo que la metodología es muy importante tenerla al 100% clara porque al fin y al cabo son tus piernas dentro de la empresa y en frente de cada cliente. Eso es muy importante. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tus respuestas que sabemos que esto le va a ayudar a muchas personas emprendedoras que están ahí. ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me va a dar confianza esta empresa? Que no lo duden. Si confían en sí mismos, que no lo duden. Bueno, y me alegro mucho también que el resto de España, de todo el equipo, te conozca, vea quién eres. ¿Vale? Que somos una familia muy grande en toda España y la verdad que tenerte de referencia pues también hay que aplaudirlo. Muchísimas gracias. Muchos éxitos ahí en Madrid, en Goya y a por todas. Muchísimas gracias. Un beso grande. Un fuerte abrazo. Chao, Rufina. Chao. Chao. Chao.